Hola, buenos días. Como os había explicado en el vídeo anterior, nuestro gobierno no manda. La prueba la tenéis que hay unas personas de una asociación de vecinos, o sea, una asociación de propietarios de bienes inmobiliarios, que dicen que amenazan denunciar al gobierno por haber congelado la subida de los alquileres. Bueno, imagina ellos, estas personas quieren denunciar al gobierno, llevarlos ante el tribunal, por haber congelado la subida de los alquileres. Tiene un huevo, ¿eh? Vamos a hablar un poco más fino hoy. Tiene bastantes huevos. Sobre todo este señor que se llama, me parece que, OMS, que antes de hablar tenía que haberlo pensado bien. O sea, no tenéis vergüenza. Los alquileres aquí en Andorra están por las nubes. Pero por las nubes, ¿eh? Porque no se puede alquilar una vivienda de 60 metros cuadrados por mil euros o mil y pico, que es lo que estáis pidiendo. Y os digo más. Suerte que no soy político. Pero si fuera político y me dedicara a ello, y entrase en el gobierno, os pondría una ley, sí, una buena ley. Os pondría un tope. Seis euros el metro cuadrado del alquiler. Va, tirando lejos si es obra nueva, seis cincuenta, máximo. De euros por metro cuadrado de alquiler. Porque sí, os estáis forrando, llamar de bien. Pero no pensáis en el futuro. El futuro. Sí, sí, el futuro. El futuro quiere decir que de aquí a dos años, vista larga cinco, vosotros, los propietarios, está claro, vais a barrer vuestras escaleritas, lavarlos, limpiar vuestras casas. Si tenéis un problema con fugas de agua, la vais a arreglar vosotros mismos. La electricidad también. Si vuestro tejado tiene goteras, pues vosotros subís al tejado y la vais a arreglar. Y vais a limpiar las calles vosotros. Porque aquí no va a quedar ni el apuntador. Porque con un sueldo mínimo de mil y pocos euros brutos, o sea que mil cincuenta por ahí más o menos limpios, dime a nosotros cómo vamos a pagar los empleados, la gente que os diga a limpiar vuestras casas, vuestros despachos, pueden vivir en Andorra. Desde luego que no. Pues se cobra mil y poco. Y deja mil y pico y poco, y aún tienen que poner de su bolsolle para cubrir los gastos. Aparte del alquiler. Pues claro, eso es lo que se ve. Pues sí, pues sí. Señores, señor OMS, antes de hablar tanto que queréis amortizar, necesitáis treinta años para amortizar una construcción, pues los antiguos, antigamente con los precios que estaban más bajos, también tenían el mismo problema. Y nadie se quejaba. Pues para poder amortizarla, me parece a mí que no vas a amortizarla nunca. Porque no vas a tener gente para alquilar los pisos. No, no va a vivir nadie. Aquí no va a ir nadie para trabajar. Aquí ya empieza a haber problemas, que las empresas están buscando personal y no tienen. No tienen personal cualificado. ¿Por qué? Porque se van. Simplemente se van a otros sitios. Tienen sus casas en los pueblos, también se dejan de pagar aquí mil y pico y los del alquiler. Sí, sí. La única, creo, que suerte que tenéis es que el gobierno que tenemos, a mí son tipo marionetas, y se deja hacerlo. Y así ya ha sacado una ley para los pisos vacíos, que todo el piso vacío pues pagará un impuesto. Un impuesto de risa. Le faltó un cerro por detrás. Porque al precio de eso, pagar 300 euros por un piso de 100 metros cuadrados de impuesto, pues si está vacío, ya me dirás a mí, el propietario les pagará contento. 300 euros al año. Ahí se queda cerrado tal como está. Ahora, si pones un cerro más, 3.000 euros al año, ya empieza a doler la cosa, mejor pondrá en el mercado el piso para alquilarlo. Pues sí, esto es solo lo que quería decirle por hoy. Porque en total, esto para mí es una vergüenza. ¿Queréis llevar el país a la quiebra total? Pero lo que veo, porque sin mano de obra el país no funciona. Sin turista ni sin turista, porque no habrá nadie para atender a los turistas. Ya me diréis a mí, ¿quién va a quedar aquí para poder trabajar aquí en este país? Cuando un alquiler de un piso de 60 metros cuadrados vale más que el sueldo entero de una persona todo el mes. Esto sí que es divertido, ¿eh? Me voy a gustar de verlo. Con suerte, a mí ya me quedan pocos años para jubilarme. Y ha tenido que vivir fuera, como hemos dicho antes, vive en la Seu de Urgel. Y pero aquello se acaba también, porque ya no hay más piso para nadie. O sea que, la gente se irá a sus casitas, a sus pueblos, y ahí sí que empieza a haber trabajo. Porque ha estado sondeando y no vas muy lejos, vas a Portugal, los sueldos de los profesionales ahí están igual que aquí, o más altos. Sí, sí, porque tiene el mismo problema de aquí. No tiene mano de obra calificada. Pero eso sí, depende, ya tienen los alquileres más baratos y la alimentación es mucho más barata que aquí en Andorra, que esta es otra. ¿Crees que los que viven aquí haga un país? Sí, ya me dirás cómo vamos a hacer el país si no ganamos ni para comer. Y aparte que los precios en el supermercado son mucho más caros. Después criticáis que la gente está ahí comprando al aseo del gel. Está claro. Yo me doy el lujo de ir al aseo del gel y entrar en una carnicería que conozco ahí, que no voy a hacer publicidades, y me puedo comprar entre cot y de los buenos, que están muy buenos, por ocho euros y medio el kilo. ¿Girman aquí en Andorra dónde podemos comprar eso? Ese es un poco más difícil, ¿no? Sí, sí. Está claro, los precios de aquí en Andorra y del supermercado están todos mucho más caros, están todos más caros, la gente se tiene que buscar la vida. Y bueno, con esto, me parece a mí que me es poco más que de decirlo, porque está a la vista que aquí no se va a poder vivir un plazo máximo de cinco años. No creo. Acaben las cuatro obras que están en marcha y, ya digo, no queda en el apuntador. Eso sí, los tribunales o los haches deben tener una cola acojonante porque la gente no está podiendo pagar los alquileres que están viviendo. Entonces pagar un mes, dos meses y al hache. Eso sí que es guay. Bueno, señorón, no es por nada. Si usted quiere forrar a cuenta de los pobres empleados, pobres trabajadores de aquí de Andorra, me parece a mí que lo va a tener muy crudo. Los pisitos que queréis subir los alquileres todavía más que en vez de bajar un 50% de lo que están pidiendo, que ya son carísimos, pues me parece a mí que me van a quedar vacíos porque no va a haber nadie para alquilerlos. Nadie. ¿Vale? Y eso para la gente que trabaja aquí. Ahora, si tenéis pisos turísticos y queréis cobrar cara al turismo, bueno, eso lo hacen en todos los sitios. Un turista paga un precio y punto. Porque el turista viene y se va. Nosotros tenemos que quedar aquí, pagar nuestros impuestos, trabajar aquí y intentar hacer país porque no podemos. ¿Sí? Si no tenemos ni para pagar alquiler ¿cómo vamos a hacer un café a un bar? Imposible. Los bars ya pueden cerrar que están cerrando y van a cerrar más. Y los comercios están cerrando y siguen cerrando. Y espérate que la cosa va va mejorando con el tiempo. Sí, sí. Y la culpa, bueno, la culpa no la tenéis vosotros. La culpa, para mí, una parte buena la tiene el gobierno. Porque, ya lo digo, yo estoy ahí, pues meto una ley ahí, un cachete de impuesto. Aún por encima, el señor Homes tiene los santos de decir que que bajan, que quiten los impuestos de construcción. Que si no, las construcciones serán más baratas y podrían paraquilar los pisos. Sí, sí. Tú sabes mucho, ¿eh, señor Homes? Yo también sé tener mucho tiempo en el negocio. Y también sé, el gobierno quita, los comuns quitan los impuestos sobre las construcciones que se paga hasta ahora y vosotros luego los aquí la sorpresa que vos sale de ahí. No, la idea es buena, ¿eh? Eres un tío muy bueno. Yo, si fuera el político, me lo pensaría votar de pacap de gobierno. Pero creo que no te votaría porque en cuatro años esto arruina total. Puertas cerradas y todas a la calle. Cada los cuatro de aquí, los cuatro payas de aquí cultivando la tierra y nada más. Porque en el negocio ya has visto, nada, el turismo de Capacaxo, picado. Y si no hay gente para atender al turista ni para atender nada porque no podemos vivir aquí, pues mira, todo a paseo. Bueno, reflexionar un poco. Esto va dirigido, pues, una parte al señor Spot y otra y a la parte más grande, este grande cerebro que es el señor OMS. Es un cerebro bueno, representa una buena asociación de propietarios de bienes inmuebles que quieren acabar con el país. Vale, pues que acaben. Nosotros, pues, hacemos las maletas que caen y nos vamos todos porque de aquí no se podrá vivir. ¿De acuerdo? Espero que compartáis mucho este vídeo porque yo creo que es de interés público y número uno. ¿De acuerdo? Adiós, que tengáis buenos días. Hasta la próxima.